Hace tiempo que viví La vida no tiene valor Será porque dentro mí huye un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo adentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir ¿Sabes cómo duele, vivir sin ti? Le gusta a ti, voy a morir, ay cómo duele, vivir sin ti Le gusta a ti, voy a morir, ay cómo duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más ¡Gracias!